Fue en octubre del 2016 cuando Recope comenzó a detectar los primeros robos de combustible directamente desde sus oleoductos. Desde ahí la situación se ha agravado al punto de tener pérdidas de hasta 5 millones de dólares en combustible robado por delincuentes. Tan compleja es la investigación que en la propia refinadora costarricense de petróleo prefieren mantener en el anonimato a sus empleados. Es por eso que su vocero reaccionó pero en identidad protegida y mediante un audio. Recope empieza a identificar diferencias entre el producto que sale del limón y el producto que llega a las terminales de ventas. Esas diferencias se empezaron a analizar y se empieza a identificar que son completamente normales a los procesos que se tienen en ese tipo de negocio. La semana anterior la fiscalía detuvo a una banda que había robado cerca de 3 millones de dólares en combustible durante tres meses, pero un juez los dejó en libertad al considerar que tenían arraigo y no había riesgo de fuga. La medida fue apelada por el Ministerio Público. Ya nosotros apelamos en la misma audiencia y vamos a ir a una vista a exponer los argumentos de por qué consideramos que la decisión del juzgado está equivocada. ¿Qué argumentos les dio a los jueces? Que tenían arraigo, que no había peligro de fuga, que no había peligro de reiteración delictiva, pero nosotros tenemos documentado que todo es lo contrario y por eso vamos a ir a una vista a demostrarlo. En Recope trabajan en mejorar los controles y evitar este tipo de robos. Por ejemplo, se está mejorando en el control de la presión de los tubos. Como parte de las medidas para la atención de las tomas ilegales, Recope viene instalando un sistema de detección de fugas y robos que le permite ubicar el momento y la ubicación donde se da una conexión u otra situación anormal de esta naturaleza. Básicamente, el principio con el que opera este sistema es que cuando se da una conexión ilegal se produce un cambio en la presión del poliducto. Este cambio es monitoreado por unos sensores que le permiten estimar la ubicación de la toma. La fuerza pública ha detectado sitios de robo de combustible en Siquirres. La salida de Moín es de los lugares favoritos por el AMPA.